Con sabor, con calidad, con tradición, inolvidables experiencias de agroenoturismo para saborear y conocer Canarias de una manera diferente. Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Hoy les saludamos desde la isla de La Gomera, en Hermigua concretamente. En este recorrido que hacemos por las siete islas Canarias, en esta región artipelágica, buscando el producto local, el producto transformado, poniendo en valor el agricultor, el ganadero, el pescador, el medio rural. Porque consumiendo el producto local, generamos bienestar, creamos empleo, potenciamos el paisaje, potenciamos también el agroturismo y hacemos que cada una de nuestras islas sea mucho más sostenible. Y es así como sembramos futuro y creamos bienestar. Bienvenidos. El Salón de Turismo Urbulario de la Naturaleza en Canarias, celebrado en el municipio de Granadilla, en Tenerife, puso de manifiesto el potencial que estas islas tienen como propuesta turística diferenciada, como recurso económico y como fuente de creación de empleo especializado. En este salón, a través de conferencias, ponencias, mesas redondas, no solo se habló del momento turístico de esta oferta diferenciada, sino de todo lo que podía ofrecer y crecer en todos los sentidos, donde muchos encontrarían una buena iniciativa laboral y otros un buen recurso económico. Los guías turísticos, el turismo activo, los centros de visitantes, el turismo rural, el enoturismo, el astroturismo, las experiencias turísticas, el turismo deportivo y náutico, observación de cetáceos, innovación en turismo rural y nuevas experiencias en destino, junto a los diversos talleres, llenaron de contenido un apretado programa de estas jornadas regionales de Turnatur. Sí, efectivamente, ya el año pasado aproximadamente en turismo de naturaleza y turismo rural, la facturación en Canarias ascendió a sobre 1.150 millones de euros y es una facturación importante en relación a los más de 15.000 que tenemos de todo el turismo y, sobre todo, yo creo que es debido a la calidad de la oferta que estamos ofreciendo. Cuando se empezó, probablemente la profesionalización de las empresas iba muy poco a poco, cada vez más la oferta tiene más calidad, y eso significa que el cliente que viene repite, que el cliente que viene habla bien de la oferta y eso ha significado un crecimiento total. Yo creo que es uno de los modos de hacer turismo que más potencial tiene en Canarias, por nuestros paisajes, por supuesto, pero también por la diversidad de actividades que puedes hacer con turismo en la naturaleza, desde avistamiento de cetáceos a escalada, pasando sencillamente por pasear en rutas o hacer gastronomía local. Al final es una enorme variedad de oferta la que podemos hacer, cada vez más profesionalizada, cada vez mejor, con más calidad, y eso significa que podemos seguir creciendo. Nosotros pensamos que la gran apuesta de Canarias tiene que estar, en este caso, con el turismo rural y el turismo de la naturaleza. El turismo rural es un turismo que nace de la voluntad de un propietario de tener una vivienda que responda a la identidad de Canarias, que responda realmente a lo que es nuestro medio rural, la forma en que nos hemos enfrentado a ese medio rural y todos los temas etnográficos alrededor de eso. Este es un valor que tenemos que cuidar todos, es una gran inversión, un gran esfuerzo del propietario y el gobierno está absolutamente comprometido con esa forma de turismo. Sí, es una apuesta de futuro. De hecho, este año hemos logrado que Turnatur se convierta en Turnatur Canarias. Antes era Turnatur Canarias y desde el año pasado empezamos a pensar que por qué no convertirlo en el salón de turismo rural de naturaleza, pero de Canarias, y es lo que hemos hecho y lo que hemos conseguido. Por eso este año es Turnatur Canarias. Lo que se pretende en este salón de Turnatur es quedarnos con los mensajes que los ponentes nos van mandando, por así decirlo. Por ejemplo, antes escuchaba al primer ponente que decía que mirábamos, por ejemplo, cuando viene una persona a siete días a estar en nuestro municipio, en nuestra isla, solo mirábamos los días que se iba a quedar y el dinero que iba a dejar, pero no mirábamos de la persona, la experiencia que había vivido y se volvía a repetir. Lo que debemos trabajar es cada vez cuidar más a las personas que nos visitan, cuidar al turista y poner todo en nuestra parte. También lo que yo quiero sacar en conclusión es, con este salón de turismo rural de naturaleza, evidentemente que cuidemos nuestro ambiente, cuidemos la naturaleza, que lo tenemos todo y que cada vez estamos, como bien se dice, no poniendo nuestro granito de arena para cuidar nuestro entorno. Yo creo que ya estamos muy implicados en toda la actividad turística, tanto en la enseñanza, en la investigación como en la transferencia. Tenemos un par de cátedras dedicadas al tema del turismo, una cátedra de turismo cultural, una cátedra de enoturismo y turismo gastronómico, porque yo sí creo que hay que completar, digamos, el tema de la naturaleza, que yo creo que es casi lo más importante que podemos ofrecer, y sin olvidar el tema cultural. Yo creo que tenemos que mantener ese equilibrio, además del sol y la playa, que eso hay más destinos. Pero ese fortalecimiento del papel de la naturaleza que tenemos, extraordinaria, que la estudiamos mucho en la universidad, y completarla con el turismo cultural. La universidad está al servicio de la sociedad, y por eso ponemos el acento en lo que llamamos la transferencia. La universidad no solo estamos para estudiar nosotros y saber nosotros, sino para que ese conocimiento tenga una traducción. Lo que hacemos en la universidad sirve para algo, hombres, por Dios. No sé, los abogados, los médicos, los maestros, los economistas, salen de la universidad, ¿no? Pero además, la investigación que hacemos, queremos que se transfiera. Precisamente esto del turismo, ¿no? Tenemos una cátedra de turismo cultural, tenemos una cátedra de enoturismo y turismo gastronómico, tenemos una cátedra de estudio con azotel sobre el turismo. Quiero decir, nosotros estamos volcados en que ese conocimiento que tenemos en la universidad, transferirlo al mundo económico. Tenemos un enorme potencial en Canarias y sobre todo explorando lo que yo denominaba la cuarta dimensión, la cuarta dimensión entendida como avanzar más en el desarrollo de lo que son experiencias turísticas. Porque si vemos la dimensión tradicional de espacio, hay un gran recorrido, porque Canarias tiene una serie de recursos, tanto si miramos hacia arriba, lo que son aves o actividades de deportes activos en el aire, e incluso las estrellas, ¿verdad? Si miramos hacia abajo, todo lo que son nuestro mar y nuestros fondos marinos, y evidentemente en el interior. Entonces, esa vertiente, vamos a decir, más vertical, complementada con la horizontalidad, entendida como que en las Canarias no termina y acaba dentro de lo que son los 7.500 kilómetros cuadrados, sino que sigue y continúa hacia África y su conexión con África, y por supuesto hacia el norte y hacia el sur. Y también en esa profundidad, esa dimensión de profundidad, que podemos entender más desde el punto de vista de lo que es variedad de la paleta, del portafolio de productos, de sus eventos, etc. Todo esto complementando con una variable que es tiempo, muy importante, donde tenemos que analizar que lo importante no es aumentar sencillamente la estancia media del turista, sino ver que el turista al final está 7 días, 24 horas, 10.080 minutos en el destino, y que ese es el tiempo que debemos gestionar, es lo que yo decía, pasar del ingreso por habitación disponible al número de experiencias por segundo disponible del turista en el destino. El potencial que tenemos aquí no es sencillamente uno de los mejores del planeta. Solo un cielo comparable con el que tenemos en Canarias puede ser Chile, Hawái y Canarias. Aquí tenemos, sería la primera división a nivel de cielo, a nivel de investigación, a nivel de turismo, a nivel de astrofotografía, que es mi especialidad. Hay muchísimo interés por este tipo de disciplina de la astrofotografía, sobre todo en los últimos 5 o 7 años, ha subido muchísimo y viene muchísimo turismo, también el de siempre, alemán, inglés, incluso Estados Unidos y todos los sitios, a hacer fotografía aquí, y no solo fotografía del cielo, sino fotografía de paisajes por la noche, o sea, los paisajes que tenemos aquí espectaculares, si le añade el cielo o la vía láctea, pues no dejan de ser más espectaculares. Y como no todos los países, no todos los lugares del planeta tienen eso, pues viene muchísima gente aquí a hacer esas fotos, incluso a mirarlo con sus propios ojos. Fotos, tengo muchas fotos y es muy difícil elegir una sola foto, pero quizás el vídeo del cielo de Canarias, que está a base de fotos, es un vídeo hecho a base de fotos, que lleva unos 2 millones y medio de visitas en Internet, yo creo que es uno de los que más orgulloso me siento. Claro, hay tanto plátano en Canarias, que además, yo lo veo porque a veces la gente, cuando venían gente de formación profesional a la finca, jóvenes, decían, ¿pero qué haces aquí? Pero para nosotros, por decirlo rápido, es, o estudias o te vas con tu tío a la platanera. Es una zona oscura, ¿no? Como una vergüenza. Pero sin embargo la gente cuando llega a un lugar, se quiere empapar de esas cosas que hay en ese lugar, de lo que se come, de lo que se vive. Tenemos muchas cosas que ofrecer en Canarias. Si nosotros nos fuéramos ahora a Hawái y viéramos esas fincas de ananás, de la piña tropical, oye, pues si nos las muestran, cómo cultivan, como tal, si nos dieran una degustación, iríamos, claro que iríamos. Aquí, ¿qué ocurre? Que tenemos plantaciones inmensas, La Palma, por ejemplo, también en Tenerife, y no hay ningún sitio donde se pueda ver el plátano, y la gente viene con interés. Hay gente que tiene mucha sensibilidad botánica o medioambiental. Aquí lo podemos hacer, y lo que hacemos es que sí, mostramos a los turistas cómo se cultiva el plátano, de qué manera, por qué lo hacemos, y también valoramos el trabajo del agricultor, el trabajo del desflor, del desige, todas estas cosas que pasan desapercibidas y, sin embargo, forman parte de la idiosincrasia y del valor de una tierra, de la cultura. Es la primera vez que vengo y estoy sorprendido, porque, valoración, un 10, me ha encantado. Me han encantado las ponencias a las que he asistido, me ha encantado el público que hay y me ha encantado el lugar. Todas las islas tienen una capacidad increíble. Lo que pasa es que muchas veces potenciamos solamente, a veces, nada más que los 100 metros alrededor de la costa marina, o sea, de lo que es las playas, pero el interior es mucho más interesante que la playa. Fuerteventura, el interior, es el gran encanto de la isla y lo más desconocido. Realmente tú vienes, bueno, de hecho, conozco algún cliente que ha venido a Fuerteventura muchísimas veces en el que le ha dicho no salgas del hotel porque no te vas a encontrar nada. Y ha venido 25 veces a Fuerteventura desde Alemania y nunca se ha aventurado a ver el interior de la isla. Y el interior es todo, o sea, es extraordinario. Yo creo que La Palma es una isla, digamos, de las pequeñas en cuanto a turismo se refiere. Sí que es una especie de laboratorio de ideas y de nuevos productos, como puede ser el turismo rural, como puede ser el turismo activo, como es realmente el astroturismo. Yo creo que La Palma es el lugar ideal para hacer un poco de piloto y de I más D para este tipo de productos. Y creo que en ese sentido hemos trabajado durante muchísimos años diferenciándonos de otros tipos de turismo más convencionales. Y creo que realmente no nos hemos equivocado tantos años trabajando en buscar un turismo de calidad, un turismo diferente, un turismo más sostenible, más ligado a la naturaleza, al paisaje, digamos al disfrute de las experiencias. Y bueno, yo creo que eso ahora sí se valora de otra forma diferente y bueno, creo que es positivo. Sí, yo creo que como destino es que son más maduros en el resto de las Canarias, creo que llega el momento de diferenciarse y de buscar otro tipo de producto turístico o de implementar el que tenemos, ¿no?, con otras experiencias. Y ahí son importantes este tipo de productos, de turismo rural, turismo activo, y como no también la gastronomía, la cultura, todo ese tipo de cuestiones que podemos trabajar y que podemos hacer que Canarias sea realmente un destino turístico que ya lo es de primer grado, pero que además cada vez tenga un interés especial y se pueda seguir reinventando como destino de primer orden. Yo creo que La Palma ahí puede dar algunas lecciones, bueno, dentro de nuestra modestia, por supuesto, de cómo se pueden reorientar las políticas turísticas y cómo podemos ofrecer a nuestros visitantes unas experiencias mucho más enriquecedoras. Bueno, es un desafío que tiene que ver con los tiempos. Hay que tener en cuenta, digamos, la realidad básica. La realidad básica es que las sociedades cada vez son más urbanas, que la población vive cada vez más concentrada en grandes ciudades y que la demanda del medio rural y del espacio rural, y específicamente el espacio de naturaleza, se convierte, digamos, en una aspiración que tienen, digamos, los humanos, que tenemos los humanos. En ese sentido, todo lo que es la vuelta a formas de vida tradicionales, al espacio natural donde convivimos con la naturaleza, a las actividades tradicionales, es algo que tiene, digamos, una emergencia y un interés que se mantiene independientemente de los nombres que vayan tomando en cada momento. Esto del turismo rural como tal, evidentemente, tiene que ver con las semánticas y las modas, pero, digamos, los turismos de Nuevo Corte están apareciendo ahí de una forma muy importante. Hoy estamos hablando muy intensamente de ecoturismo, turismo activo, de astroturismo, de enogastroturismo, de muchos híbridos y de muchas mezclas, que al final no son sino reformulaciones con el acento o la adjetivación en determinado tipo de manifestaciones. Siempre lo gastronómico está, siempre la cultura rural está, siempre los atractivos por aquello de ver cómo vivían nuestros antepasados está, y la cuestión es cómo nos adentramos en este mundo tan transformador desde el punto de vista de las tecnologías y de comercialización, para que tengamos puestas a punto de experiencias por empresas que sean sólidas y con capacidad de llegar al mercado. Al final, la conclusión es clara. Este es un trabajo de todos. Tenemos potencial diferenciador, generador de riqueza, creador de empleo profesional y demandado por un turista que viene a las islas a integrarse en el territorio, el paisaje, sus gentes, costumbres y tradiciones. Por lo que el turismo de la naturaleza tiene mucho futuro por delante. La asociación de la naturaleza es un trabajo de la naturaleza que viene a las islas a integrarse en el territorio, agricultores y ganaderos de Canarias, y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, a través de la empresa pública Gestión del Medio Rural, ha organizado unas jornadas gratuitas de emprendeduría y comercialización para el sector primario con el objetivo de dar a conocer a los participantes las claves necesarias económicas, legales y fiscales, no sólo para poner en marcha una idea en el ámbito agrario, sino para lograr que perdure en el tiempo, genere rentabilidad y puestos de trabajo. Estas jornadas tendrán lugar los días 24, 25 y 26 de julio en la Casa del Zamorano del municipio de Tegueste y contará con un nutrido grupo de ponentes especializados en áreas como economía, derecho, asesoría fiscal o comunicación digital. El Cabildo de Gran Canaria y la Asociación Insular de Desarrollo Rural AIDER han abierto el plazo para inscribirse en la primera escuela de ganadería y pastoreo de Gran Canaria, que arrancará en septiembre con un curso gratuito de más de 640 horas para actuar en dos de las debilidades del sector primario, la escasez de mano de obra especializada y la falta de relevo generacional. Gran Canaria es la isla más ganadera de Canarias, según los datos oficiales, con 12.000 cabezas de bovino, 21.000 de ovino, 50.000 de caprino y en torno a 400 explotaciones, con un importante número de cabezas, aunque con una deficiencia manifestada al inicio del mandato, según Miguel Hidalgo, consejero de Sobrenía Alimentaria, que era la deficiencia en mano de obra cualificada. Los interesados en esta enseñanza, que arranca con 12 plazas, tiene hasta el 31 de agosto para inscribirse en la plataforma de formación del Cabildo, www.sectorprimariograncanaria.com y serán seleccionados por su experiencia en el ámbito agrario y ganadero. Teniendo en cuenta la necesidad de dar a conocer a los profesionales médicos y a la población en general los beneficios del plátano de Canarias para la salud, Asprocán ha establecido un acuerdo con Semergen con la idea de contribuir en la mejora de los hábitos alimenticios de la población, fomentando la prescripción del plátano de Canarias como producto con grandes beneficios nutricionales dentro de una dieta sana y equilibrada. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria es una sociedad científica profesional cuyo objetivo se centra en la mejora de la asistencia a los pacientes en atención primaria. En este sentido, se ha gestionado un plan de divulgación entre los médicos de familia del monográfico Plátano de Canarias y Salud dirigido a los profesionales de la nutrición y la salud en general, a través del cual se llegará a más de 100.000 médicos de toda España para informarles sobre los estudios efectuados en cuanto a las propiedades beneficiosas del plátano y su relación con la salud. La Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de Valverde en el Hierro han firmado un protocolo general de colaboración a partir del cual se podrán poner en marcha diversos proyectos de diferente índole, si bien la Corporación Municipal ha mostrado especial interés en el área de formación y de impulso de la actividad turística sostenible relacionada con el sector primario. El rector de la Universidad, Antonio Martínón, explicó que será precisamente dicho aula una de las entidades que articulen las actividades que emanarán de este convenio, ya que su actividad consiste principalmente en armonizar la actividad del sector primario con la turística y si hay una isla en la que el sector primario es especialmente relevante, esta es el Hierro. El interés de viticultores, enólogos y bodegueros de la isla de La Palma fue el motivo principal de que en la isla se impartiera el seminario de actualización de análisis sensorial de vinos que está promoviendo por la Universidad de La Laguna a través de su aula cultural de no turismo y turismo gastronómico en coordinación con el área de agricultura del Cabildo de La Palma y el patrocinio de Cajamar. Con una duración de 16 horas, esta acción formativa ha contado con la participación de tres profesionales que han profundizado en los aspectos metodológicos de la cata de vino con el fin de que los profesionales del sector vitivinícola palmero tuvieran la oportunidad de seguir aprendiendo y reciclándose en una herramienta importante y necesaria para conocer y evaluar la calidad de los vinos a nivel general. Enólogos, bodegueros, viticultores y catadores han seguido las sesiones que han impartido los ponentes Lucía Bailetti, directora del Centro Italiano de Análisis Sensorial, Noelia Roque, sommelier y máster de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de La Palma y Tomás Mesa, enólogo y director técnico de bodegas El Grifo del Alzarote. Yo creo que este curso viene un poco a ofrecer lo que llevamos demandando mucho tiempo en el sector y lo que nadie nos puede quitar que es adquirir conocimiento. Yo creo que adquirir conocimiento es de las cosas más bonitas que hay en el mundo porque nunca puedes pensar que ya lo sabes todo. Aquí venimos un poco a saber lo que tenemos, a comparar con lo que hay en el resto del mundo y poco a poco ir creciendo y haciendo las cosas mejores. Yo creo que he aprendido un poco de todo. He aprendido que tenemos un sitio privilegiado, que tenemos una viticultura heroica y que todavía no sabemos vendernos como realmente somos de bueno. Sin lugar a dudas creo que la apoyaría con todo mi alma y mi corazón y todavía son muy escasas este tipo de iniciativas, debería haber muchas más. Creo que la información es importante en todos los sectores y en todo el mundo. Cuanto más sepas, mejor persona vas a ser y mejor vas a saber hacer las cosas. Todos, todos más sorprendidos desde el principio. Cada uno en su cierta medida y con sus cualidades peculiares, efectivamente. Y que siga así, ¿no? Creo que el sector del vino a nivel mundial se produce menos de lo que se consume. Quiere decir que tenemos todo lo que cualquier mercado necesitaría, que es consumidores que quieran comprarlo. Bueno, porque a veces hace falta reciclarse uno un poquito en lo que es el análisis sensorial de los vinos. Y era una oportunidad para él. Siempre se aprende algo desde que se levanta uno. Bueno, sobre todo ver que hay un interés, un interés popular por aprender a degustar un vino. ¿Por qué es importante? Porque aprendes y degustas mejor un caldo, no simplemente lo bebes. Bueno, los cursos siempre son muy importantes para reciclarte, para formarte, ver nuevas tendencias. Concretamente este que organiza la Universidad de Alguna, pues nos ha llenado bastante de nuevas experiencias, de otras experiencias de compañeros. Principalmente que hay que reciclarse constantemente, que la formación es muy, muy importante. Y que para eso precisamente estamos aquí, para formarnos y para seguir avanzando en este mundo del vino. Por supuesto, la comparación no es nada odiosa. Es muy, muy importante ver otras tendencias, qué se hace fuera, qué se hace a tu alrededor, qué estás haciendo tú y cómo lo haces si lo estás haciendo bien. Porque muchas veces tú crees que tu producto lo estás haciendo bien y resulta que estás equivocado. O por el contrario, puedes pensar que estás equivocado y resulta que estás en la línea de lo que demanda el mercado. Por supuesto, son muy, muy importantes este tipo de cursos de reciclaje. Animo al aula de enoturismo de la Universidad de Alguna, en el MUD, al Consejo de la Palma y al Cabildo de la Palma para que sigan con la apuesta por este tipo de cursos. Vamos, en eso estamos, vamos a estar toda la vida. Nunca sabemos, vienes aquí, es como si estuvieras nuevo. Porque con profesionales como Amigo Tomás, esto es un constante aprender, la verdad que sí. A mí me parece fabuloso que haya llegado, que hayamos tenido la suerte de tener esto aquí. Porque, como quiera sea, a nivel local si hacemos cursos, pero ya con este margen de tanta profesionalidad, pues la verdad que los echábamos en falta y ojalá se siga apostando por esto. Bueno, el tema técnico, más que lo que es la cata en sí, cosas que no había yo visto a nivel técnico, de estudios y demás que han hecho, ranoláticos y demás, que nos están enseñando. Y la verdad que ha sido muy gratificante esto, la verdad que sí. Yo creo que hace falta, además lo puedes ver, si se ha sacado imágenes del curso, que hay, habemos mucha gente, gente que prácticamente se está iniciando en este tema. A lo mejor en mi caso, pues llevo años, pero es como si fuera nuevo. Y gente joven, o sea, que yo creo que esto es un futuro que hay que seguir y seguir para mejorar. Desde luego, ¿no? El mundo de la enología de los vinos, la verdad es que es un mundo que está en constante evolución. Además que evoluciona muy, muy, muy rápido y siempre es interesante irse reciclando, ¿no? Pasa como con los ordenadores, lo que hoy es muy, muy buen ordenador. Dentro de dos años, a Bamesco ya no vale tanto, ¿no? Pues eso pasa con la formación en este mundo. Lo que hoy sabemos y creemos que es lo mejor, probable que en dos años ya no lo sea, ¿no? Exacto. El vino es un producto completamente vivo, que evoluciona con el tiempo y es importante sobre todo para, hombre, para consumidores por intentar clasificar y qué es lo que te estás bebiendo, pero sobre todo para los elaboradores el controlar todas las fases de elaboración con cata, porque al final todo lo que estudiamos y todo lo que aprendemos tiene un único fin, ¿no? Que el vino esté bueno. Bueno, yo en mi parte he venido a hablar un poco de moléculas aromáticas y sobre todo de la tipicidad, de la tipicidad varietal, ¿no? Aquí en Canarias es una tierra llena de variedades, llena de diferentes mesoclimas y creo que uno de nuestros fuertes sobre todo es eso, ¿no? Así que viene a incidir en la tipicidad varietal de las variedades, qué carácter debe tener cada variedad. Desde luego demandan, demandan formación. Sí, sí, ahora mismo son esponjas y todo lo que venga, pues bienvenido sea. La verdad es que sí, el grupo bastante contento, son consumidores, hay bodegueros, hay gente integrizada por el mundo, gente joven, que la verdad es que da gusto, ¿no? Venir a una zona tan rural y encontrar a tanta gente joven en el mundo, pues la verdad es que es un lujo, ¿no? Bueno, desde la actividad que se realizó en mayo, el pasado 5 de mayo, que fue el rewind, se demandaba por parte del sector, tanto bodegueros como catadores en general, esa información, esa formación para la actualización en el análisis sensorial de vinos, no solamente para un producto que es el que tenemos en la isla, sino para ver cuáles son las tendencias del mercado, dentro y fuera de lo que conocemos. El curso está dirigido a profesionales, quiero decir, bien bodegueros, catadores, técnicos del sector, personas dedicadas a la venta de vino, y tenemos un poco representado todo el abanico dentro del aula. Sí, ha tenido una muy buena acogida, estamos muy contentos, tanto con la realización como con las respuestas del público. Este curso consta de 16 horas, divididas en cuatro días, y bueno, el primer día tuvimos una sesión con la directora del Instituto Italiano de Análisis Sensorial, y hablamos de la importancia de tener una tipicidad, un análisis sensorial hecho de manera científica, de los vinos, de zonas, de tipología de vino, de manera que al hablarle al consumidor sea más fácil y tengamos una certeza de lo que estamos diciendo y analizando. Nosotros empezamos a dar los pasos en este trayecto de análisis sensorial, y durante las siguientes jornadas hemos hablado también de las nuevas tendencias, de cómo analizar el vino y de cómo un poco orientarnos o enfrentarnos a esas nuevas elaboraciones que existen ahora mismo. Hemos estado catando vinos de todas las zonas de producción, tanto conocida como Nuevo Mundo, como Viejo Mundo, como vinos nuestros, canarios, de las islas y de las islas vecinas. Ha merecido la pena, yo creo que es una apuesta segura, sobre todo porque tenemos un grupo de personas interesadas en el sector y que apuesta y que quiere aprender, formarse y no olvidar siempre que estamos entre amigos, buscando una forma de profesionalizarnos. La asociación de catadores en Almud es catadora de todos los productos, nos interesamos por todos los productos gastronómicos, y bueno, sí es cierto que intentamos un poco interesarnos por lo que se produce, es decir, el antes, el ahora y el después, lo que pueda venir, lo que está ocurriendo ahora y también lo que pasó antes de llegar a este momento. Entonces, es un poco cultural y, por otra parte, formativo. El seminario ha contado con la colaboración del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, los ayuntamientos del Paso y Garafía, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de La Palma, la Asociación de Catadores, el Almud, y Hunlut Cosmos Multiversity. La ganadería en Canarias abarca explotaciones de carácter tradicional e industrial de vacuno, ovino, porcino, caprino, avícola, cunícola y apícola. La producción a base de carnes, leche, huevos, quesos y mieles, cuenta con un importante potencial gastronómico por la existencia de razas autóctonas que aportan valores únicos en cuanto a calidad, sabor y nutrición. Apostar por los productos ganaderos locales implica consumir alimentos frescos y sanos que contribuyen al desarrollo del sector y de las zonas rurales de Canarias. Elige productos locales, un beneficio para nuestra salud, economía y medio ambiente. Los agricultores de aguacate en Canarias cuentan con una empresa referente a nivel regional, nacional y europeo, Agrorincón, en los reales de Tenerife, cuyas naves han sido presentadas a sus agricultores y comercializadores unas nuevas instalaciones para la comercialización de este producto que ahora mismo está en alza. Y en el mercado se llega a comercializar a más de 7 euros el kilo, donde el agricultor llega a percibir hasta 5 euros por kilo de aguacate. Los productores, junto con la administración, quieren llevar a cabo un proceso de organización a estilo de Asprocán para crear sinergias en planificación de cultivo, en la comercialización y en el seguro del producto. En Canarias hay en estos momentos en producción 1.500 hectáreas, más de 600.000 árboles y se están plantando anualmente una media de más de 80.000 plantas que ocupan unas 200 hectáreas de cultivo nuevo. Sí, la verdad que es una noticia importante para el sector agrario que una empresa de la importancia que tiene Agrorincón tenga unas instalaciones mejores, desde luego más adecuadas para lo que es la comercialización del aguacate, el empaquetado del aguacate, y desde luego yo creo que incluso todo esto incide en que cada vez tengamos un producto de mejor calidad. Yo creo que el aguacate está en un momento importante, está en un momento importante de tomar decisiones a nivel del sector, a nivel en general, incluso de sector, instituciones, y todo lo que pueda acompañar a la producción de aguacate. Yo creo que también estamos en una situación donde hay que diferenciar muy claramente lo que es el aguacate canario de cara no solo a la producción local, sino incluso a la exportación. Y después por otro lado hay un montón de cuestiones importantes de cara al cultivo que yo creo que hay que darle poco a poco solución. Yo creo que ahora mismo es uno de los cultivos con más capacidad de crecimiento y más importancia, pero también tiene que ser sostenido y tiene que ser además siempre bien equilibrado para no originar problemas. Bueno, realmente es un trabajo previo, yo creo que hay que hacer incluso con el sector, que a partir de septiembre haremos con el sector, y donde tenemos que colaborar claramente con el, y más muy importante, con el gobierno de Canarias, e incluso con el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, para hacer una, por lo menos el documento inicial con el propio sector de la Indicación Geográfica Protegida, que puede ser yo creo que una forma clara de identificar nuestro aguacate en el resto del territorio nacional, incluso en el territorio europeo. No, la verdad que no. Ha sido un año tras año luchando por el cultivo, por el aguacate, y nunca pensamos que íbamos a llegar a donde estamos ahora. Los agricultores son fundamentales, por eso nosotros intentamos formarlos, estar unidos, porque esto es una lucha de ellos con nosotros para la ayuda del producto, y la verdad que ellos son fundamentales en esto, son los principales en el cultivo. Lo veo bien, creemos que tenemos que estar unidos con la administración canaria, porque yo creo que esto es una guerra que tenemos que estar todos a una, porque es un producto de exportación, tenemos que estar certificados con lo que nos exige Europa, trazabilidad, seguridad en el producto, y creo que tiene mucho futuro, pero organizado, un sector organizado tiene que estar. Sí, eso es lo que es muy importante, es una identificación, es un separarnos de otro producto, de otros lugares, y creo que es importante hacerlo, una identificación del aguacate canario. Bueno, yo creo que en este momento es el número uno en temas de comercialización y exportación, porque está muy bien programado, tiene una gran superficie, y aparte de eso, tiene un comprador que es Mercadona, que pide trazabilidad, reúne todos los protocolos que existen para el tema de la comercialización. En una palabra, están preparados para exportar fuera, porque en el futuro tendremos que exportar fuera, y sí están preparados para el tema de trazabilidad, y todo el protocolo que hay que seguir con las normativas europeas. Súper, súper, revulsivos. En este momento, están haciendo las cosas tan bien, que tienen un equipo técnico muy fuerte, donde llevan todo el protocolo de trazabilidad, globalgada, todo lo que existe en las normas de calidad para la exportación. Mucho futuro, pero sí es verdad, también hay que reconocer que tenemos que estar todos preparados para el tema de la comercialización, porque el aguacate en Canarias tiene un tope, y estamos llegando ya, dentro de dos o tres años tenemos que salir fuera. AgroRincón, como empresa, está jugando un papel fundamental en este momento. El aguacate, en diez años aproximadamente, ha pegado un aumento bastante considerable. El aguacate en el Valle de la Rotava es fundamental hoy en día. La verdad es que tenemos un poco de preocupación también, sobre todo que yo pertenezco al sector vitivinícola. Hemos tenido bastante preocupación porque se está perdiendo superficie vitivinícola en favor del sector aguacate. Y eso es una preocupación bastante grande. Nosotros, de hecho, yo como presidente del Consejo Regulador del Valle de la Rotava, he trabajado con el Ayuntamiento de los Reales y el Ayuntamiento de la Rotava para mantener el cultivo del viñedo, sobre todo el cordón. El cordón es un sistema cultural único en el mundo, en el Valle de la Rotava. Y estamos luchando porque no se pierda ni un solo metro de ese tipo, de ese sistema cultural. Si en este momento no estuviera agroRincón, el sector del aguacate en el Valle de la Rotava no hubiera crecido ni la cuarta parte de lo que ha crecido. Esto ha jugado un papel infundamental. Primero, la comercialización. Es una comercialización perfecta. El agricultor se puede acoger, puede obtener las correspondientes subvenciones y por eso ha jugado un papel fundamental en el Valle. Y sobre todo, la extensión. Yo creo que el Valle de la Rotava es la zona del archipiélago canario que más superficie mantiene en este momento sembrada en aguacate. Creo que es el Valle de la Rotava. Hombre, es muy importante. La verdad que nosotros estábamos bastante contentos y agradecidos de que empresas que se dedican al sector agrario se instalen en el municipio, porque en realidad genera economía, genera empleo y la verdad que por esa parte yo creo que le damos la mayor importancia, sobre todo porque lucha por el sector agrario. Es más, yo creo que teniendo unas instalaciones como tiene AgroRincón aquí en el municipio de Ralejo, al mismo tiempo yo creo que intentaremos solucionar y buscar las soluciones para ese campo abandonado, que hay bastante campo abandonado en el municipio de Ralejo, sino en más parte de los municipios de la isla. Pero yo creo que es interesante, es una demanda importante sobre el tema del aguacate y yo creo que es un adictivo más a todos esos agricultores y jóvenes agricultores que quieren implicarse y dedicarse al sector agrario. La verdad que sí, es una empresa que ya lleva su experiencia, ya van a cumplir 25 años. Yo creo que es interesante una empresa con experiencia y encima que asesore a los agricultores es fundamental y yo creo que ha sido importante para el municipio de Ralejo estas instalaciones y de aquí felicitarla, como no, a todos sus gerentes y propietarios de la empresa AgroRincón. Muy importante porque además es una empresa puntera que cambia de instalaciones, unas instalaciones que ya se le quedaban muy pequeñas a unas magníficas instalaciones que preveemos que en breve también se van a quedar pequeñas, pero bueno, unas instalaciones magníficas con seguridad alimentaria, con seguridad para el personal laboral, todo impecable, con un magnífico producto, con una apuesta por vender aguacate en su punto, con lo cual, eso para que todos lo entendamos, para el ama de casa y el amo de casa viene fantásticamente bien porque las mermas son mucho menos, tú compras un aguacate que está para consumir en ese mismo momento y eso es una gran cosa, que no tener un aguacate en el frutero durante un mes para al final tirarlo a la basura. Importantísimo, importantísimo porque somos islas y encima de que somos islas plantamos en macetas, como siempre decimos nosotros y para acometer cualquier gran suministro, como es este caso, hace falta tener detrás un gran número de agricultores con una misma consigna, con una misma forma de trabajar, con seguridad alimentaria, que den una garantía al consumidor de que su producto es el mejor. A ver, el momento creo que es bueno y nos encontramos ahora mismo inaugurando unas nuevas instalaciones de Agrorincón, una empresa que trabaja con el sector, una inauguración de unas nuevas instalaciones por el crecimiento que está teniendo el sector y que motiva por las necesidades de un mayor espacio para el trabajo. Creo que el momento es muy positivo, se demuestra que en Canarias, aparte del plátano y del tomate, hay otros cultivos que pueden tener un interés de exportación importante y en este caso el aguacate está demostrando en ese sentido. Momento muy bueno por muchas cuestiones, primero porque se ve que es un cultivo que tiene unas posibilidades de futuro muy grandes y también porque es un cultivo que de una u otra manera no compite con otros terrenos. Estamos viendo el desarrollo de un cultivo con unas variedades, principalmente del hash, que está copando aquellos terrenos que los mapas de cultivo de las diferentes islas productoras eran terrenos, digamos, en estado de abandono. Terrenos que van desde la cota 300 hasta incluso hasta la cota 1000, he visto ya aguacates plantados y en producción. Esto creo que es muy importante, estamos hablando de un cultivo que actualmente tiene en torno a 1500 hectáreas en nuestro archipiélago, que se están produciendo por parte de los viveros canarias más de 50, 60 mil plantas anuales y que está teniendo un crecimiento que ciframos desde la consejería de 130, 150 hectáreas anuales. Creo que esto es importante y demuestra la importancia que tiene este cultivo para un futuro, para el crecimiento del mapa de cultivo, para el abastecimiento, pero también para un mercado exterior. Pues sí, creo que la unidad del sector, como decía, es muy importante, muy importante para afrontar los retos que nos vienen, para enseñar a nuestros agricultores, no un cultivo tan fácil como a veces nos creemos y que lleve tan poco trabajo, cualquier cultivo lleva un manejo, lleva unas técnicas, la asociatividad del sector para poder demandar productos fitosanitarios que puedan combatir las plagas, la unidad del sector para conseguir una póliza de seguro colectiva, yo creo que es fundamental y de ahí el trabajo que tienen que hacer las OPFH. AgroRincón, con 24 años de vida, comercializa en la actualidad los aguacates de un millar de agricultores que ocupan unas 500 hectáreas, con una capacidad de producción de 5 millones de kilos. Su principal cliente es Canarias, a través de la red de supermercados de Mercadona y exporta a las principales capitales de la península y en Europa, sus aguacates están en Suiza, Reino Unido, Francia y Alemania, entre otras ciudades. El aguacate canario de AgroRincón es apreciado y valorado por su sabor y su riqueza en aceite, así como en productos organoeléctricos, por el agua, la tierra, el sol y la buena mano del agricultor. En Canarias Radio, cada día, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Canarios de Campo y Mar. Te esperamos. Acercarnos a la realidad del sector agrario, ganadero y pesquero de nuestras islas es conocerlo, es entrar en sus profundidades, en sus virtudes y en sus dificultades. La agricultura de nuestras medianías, en estos campos escarpados, con una orografía difícil, presenta serias dificultades. Por eso, en Canarias hay una viña heroica, viña principalmente de montaña. Nuestra agricultura, hay que dedicarle tiempo, trabajo, es muy poco mecanizada. Por eso, el valor de nuestro producto local. Acercarnos al agricultor, acercarnos al campo, intentar conocer la realidad del sector, es lo que pretendemos aquí cada domingo y cada día en Canarias Radio. Pero queremos que ustedes también lo hagan suyo. Y cuando adquieran un producto local, están poniendo en valor el paisaje, el territorio, costumbres, tradiciones. Porque detrás de cada producto local, hay mucha historia y mucha vida. Gracias por la atención prestada. Será hasta dentro de siete días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Lo cogiste o no? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!